Esto está buenísimo y mis camarógrafos están velándome todo el tiempo. ¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a otro programa de Yo Invito. Por acá les habla su servidor, Rey Flucado. Y el día de hoy nos encontramos en el área bancaria, frente de la Universidad Americana, en la cocina del Chef Masoliver. Un reconocido chef de la televisión panameña ha estado en grandes reality y el día de hoy nos abre las puertas de su local, el cual abrió en tiempos adversos para que conozcamos todo lo que ha hecho. Así que no se lo pierda. Y nos encontramos en el segmento de los arriesgados con el chef, el reconocido chef Pedro Masoliver. ¿Por qué pone esa cara, chef? Reconocido. Reconocido. Depende de cómo lo mires. Mucha gente lo amaba y lo odiaba. Por ahí lo vimos en varios realities. Digo, entre el amor al odio y el otro no hay un paso. Un solo paso. Chef, estamos en el segmento de los arriesgados. Por ahí estuve leyendo una frase suya. Vivo para comer. Exacto. Mientras nosotros comemos para vivir. ¿Esa es la diferencia? Es la diferencia. Hace la diferencia. Correcto. Chef, vamos al grano. ¿Cómo nació este restaurante que estamos aquí hoy en día? Bueno, la necesidad de dar de comer a mi familia me llevó a plena pandemia a ponerme a cocinar en la casa. Y cuando se abrió la oportunidad de abrir local al público, pues nos mudamos para acá, la operación que teníamos en la casa, y empezamos a cocinar lo que aquí se llama delivery. ¿Comenzaron con delivery? Exacto. Solamente delivery hasta que logramos remodelar el local y luego entonces ya empezamos, abrimos al público el 19 de noviembre. O sea, la idea es propiamente suya, el llamarlo Chef más solideres porque se sabe que su nombre ya pesa aquí en Panamá. Bueno, es un intento de convertir todos los años de trabajo, 29 años de trabajo en la República de Panamá, en una marca. Panameño ya residente, pero sabemos que... Panameño nacionalizado. Ah, ok. Un pasaporte panameño. Pero es catalán. De nacimiento de Barcelona. O sea, que le va al Barcelona. Por supuesto, of course. No toquemos temas sensibles aquí. No, no, no. Chef, ¿en qué se basa su cocina? Corazón, intensidad. Soy un hombre que vive el negocio y la cocina con una intensidad... Al fin y al cabo, lo que soy, soy... A pesar de que no soy perfecto, soy perfeccionista. Entonces, me gusta siempre hacerlo bien. Entonces, el hecho de que haya detalles que se me escapan me vuelve energúmeno. Me pongo como más nervioso, más histérico. Ok. Entonces, se me va acumulando. Entonces, cada vez estoy como más... Sí, pero sí. Si alguien viene ahora mismo, una familia entra por esa puerta. ¿Qué puede degustar? Básicamente, es una cocina española mi manera. Una visión desde fuera de España de la cocina española. Un poco transportada a la realidad panameña. Claro. O sea, pica un poquito más que la comida española, que casi no pica. Tiene ingredientes que en España son de alto riesgo. Aquí son ingredientes normales y coherentes. El uso del guandú, el palmito, el coco... Sí, pero a él le gusta usar de lo que tiene a la mano, le gusta utilizarlo en sus platos. Siempre. O sea, la diferencia, cuando yo era muy joven, en el ejército, que me tocó... No era que yo me presente voluntario, sino que era obligatorio. Cocinaba y el sargento me dijo, para demostrar que eres un chef, tienes que cocinar con lo que hay, lo mejor que puedas. Porque lo que es fácil es tenerlo todo. Exacto. Entonces, a partir de eso se me quedó grabado. Yo no soy chef, entonces, porque yo en mi casa tengo de todo y hago lo mismo siempre. Arroz con pollo. Chef, si queremos que mandarle un mensaje a todas esas personas que, como usted, en algún momento estuvieron dudosos que si abrían o no abrían un negocio, ¿qué les diría? Esos que están justos, que tienen la idea en la cabeza, pero que no la concretan. Lo importante es ponerle sangre, corazón y alma. Es poner nosotros... Mi esposa es abogada. Mi esposa de restaurante sabía nada o menos que nada. Y ahora ella es una experta en la administración de restaurantes por lo mismo, porque ella lo tomó como el empeño familiar. Tenemos que sacar esto adelante. Entonces, todos, hasta mi hija, que ahora tiene ocho, tenía siete, ayudaba a empacar, hacía paquetes, escribía letreros. O sea, esto es... Acuérdate que emprender significa creer. Y si tú crees, tienes que empujar. Y si tú empujas y crees, con trabajo y corazón, no hay nada que te detenga. Chef, invite ahí a todo el público a que pasen por aquí, por... Cuando quieran, Chef Más Oliver tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Si tienen ganas de tener una buena noche, un buen mediodía, con una comida buena, bonita, barata y de calidad, vengan a Chef Más Oliver. Ya saben, este fue el segmento de los arriesgados. ¡Gracias! 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 Como ustedes saben, lo bueno se comparte. Y hoy me trae a un gran amigo a degustar estas tapas que están riquísimas. Ya yo las probé tras cámara. Con ustedes, Gustavo Zurita. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Sí, queso pa. Gracias por la invitación. Y te cuento algo que si yo no como, no funciono. Así que vamos a compartir bien chévere aquí, ¿eh? Vamos a compartir estas tapas. Aquí tenemos pan con tomate catalán y unas gambas al ajillo. Se ve delicioso. Delicioso. Se ve un poquito picante, aceite de oliva, un poquito de perejil encima. Así que, sin más hablar, por favor, te pido que degustes. No, y tiene buena pinta. Así que vamos a ver qué tal las gambas. Pero aquí en Panamá conocido como camarón, ¿no? De la cocina catalana. Excelente. El punto de aceite. Y sobre todo el protagonista que es el ajo. Correcto. Gustavo, cuéntame un poco. ¿En qué te encuentras ahora mismo? Mira, ya viene la segunda temporada de Conectados, que es un programa de jóvenes para jóvenes, donde ellos tienen la oportunidad de debatir cualquier tema que... Lo que sea. Sí, lo que sea. Yo como joven, porque soy joven, puedo hablar lo que yo quiera acerca de mi país. Yo lo que me incomoda ahora mismo. Exactamente. Tengo ese espacio ahí para poder expresarme. Sobre todo porque vivimos en un país de democracia. Y todos los jóvenes tienen derecho a eso. Así que estamos con las puertas abiertas para que los jóvenes participen siempre en Conectados. Agarra un poquito más. No te preocupes. 12 segundos después. Vamos a servir un poquito. Venga. Un poquito para ti. Excelente. Buena tecura. Un poquito aquí para Gustavo. Calientito. Se ve el delicioso. Acuérdate que meloso quiere decir así, como aguachadito. Claro. Tiene que no se puede... Abrir mucho en el plato. Buen provecho, señores. Muchas gracias, chef. Gracias. Calientito. El arroz en su punto. A mí me siente el guandú bastante. Iba a probar... ¿Tiene cotidita ahí? Sí, sí, la tengo. Gustavo, aquí podrías venir tranquilamente con tu familia a venir una tarde a comer. Estamos aquí en el área bancaria. Bien céntrico. Céntrico. Venir con tu novia, con tu madre, con tu familia. Debo dar estos platos. Tienes las gambas, el arroz meloso, algo que no se ve en todos lados. Este plato es una exquisitez. Creo que es una ocasión especial para atraer a una familia. Un evento especial. Si quieres delivery, puedes pedirlo para ir a tu casa. Como tú quieras. Lo importante es como la cocina fusión del Chef Más Oliver, ¿no? Sí, España. Se fusiona a los panameños con España. Es bastante cultural. Es bastante cultural. Es interesante y sobre todo las texturas de los alimentos. Sí, es muy bueno. Estamos aquí. Yo estoy casi terminando ya. Ojalá el chef. Pero ya falta bastante. Me trajeron un postre. ¿Un postre? Ojalá me estuviera escuchando el chef. Me trajeron un postrecillo. Sé que no me está escuchando. Pero bueno, disfruta. Nos vemos en la segunda temporada de Conectados. Claro, por ahí viene. Aparte, quiero decirles que esto está buenísimo y mis camarógrafos están velándome todo el tiempo. Chef Más Oliver es un restaurante familiar de cocina catalana y española, pero fusionado con la comida panameña. Todos los productos que utilizan para preparar sus platos son de primera calidad. Ellos escogen lo mejor en el mercado para brindarte una experiencia sublime a la hora de que pruebes uno de sus platos. A pesar de ser un restaurante de alta calidad, siempre procuran darte los mejores precios. Sus bebidas son seleccionadas para brindarte algo diferente, de calidad y de un precio justo. No te puedes quedar sin vivir la experiencia que te ofrece Chef Más Oliver. Te prometemos que te sentirás en tu segundo hogar. Y esto fue todo desde la cocina del restaurante de Chef Más Oliver. Estamos aquí en el área bancaria. Puedes venir con toda tu familia a degustar esta combinación de comida española y panameña. Así que síganlo en sus redes sociales y también a nosotros en todas nuestras plataformas sociales de arroba ser tv panamá. ¡Gracias!